Buenas tardes a todos, estamos nuevamente en el Sucucho Comiquero en un programa dedicado al manga, al anime nuevamente hablamos de cosas japonesas porque es lo que más consumimos o varios de los integrantes de este podcast consumen eso y está bueno hablar de algo a diferencia, no vamos a decir de otros podcasts o de otros portales de noticias, lo que sea no es que vamos a hablar del manga de moda y del momento no porque no estén buenos sino me parece que estaba bueno porque una de las integrantes del grupo es bastante fanática hasta ahora entonces tenía ganas de hablar de esto y está bueno que este manga al ser un shonen está terminado, entonces podemos comentar y hablar sobre esta serie que bueno, es Full Metal Alchemist o como se dice en japonés que ahora uno de los integrantes lo va a decir pero para este programa me acompañan Ailén Maniha y Martín, ¿cómo andan? ¿todo bien? ¿Por qué eres así Federico? ¿Por qué hablas mal de los demás programas Federico? No me gusta esa actitud tuya no me gusta... voy a hablar con Luis Federico voy a hablar con Luis porque estamos grabando de vuelta Federico que la gente se entere de las cagadas que te has mandado Federico con producción estamos muy enojados contigo Federico ¿me reiniciaste el programa Federico? ¿pero por qué? ¿pero por qué le hiciste algo otra vez? tuvimos un problema técnico que bueno no vamos a decir quién fue el responsable tal vez pudo haber sido yo o no pero bueno, vamos a echarle la culpa a la pesada herencia y al gobierno anterior porque me parece que en este contexto de 2024 es la mejor manera de no afrontar los problemas y no hacerse cargo Echemosle la culpa a que Lali Espósito se robó todo ¡se robó todo Federico! ¿Alguien quiere... antes de arrancar con esta serie ¿alguien quiere decir el nombre en japonés? intentaremos decirlo o Haren para los amigos Haganino Renkin Shutsushi no, mírame a mí dejando de romper las pelotas es full metal alkevist no, no, no a mí no me jodan la última palabra es impronunciar si Santi lo intentaba ¿por qué vos no? Haganino Renkin Shutsushi no, su... el alquimista de acero ahí está eso es lo que dijo Martín en realidad full metal alchemist que es el nombre en inglés y el más popular significa eso que la historia va por ese lado pero bueno antes de hablar de esta serie el nombre, la historia y lo que sea tenemos que hablar con una o hacer una breve introducción de un elemento un componente bastante importante que es parte de la serie donde claramente la autora tomó un montón de información y ha leído bastante y que me parece que cuando escuchemos a Ailén que nos comente qué onda la alquimia y qué es la alquimia se va a entender un poco más de por qué un montón de cosas que tomó la autora como para ser parte de su obra me parece bastante interesante así que le voy a hacer esa pregunta ¿qué es la alquimia? Ailén vos que sos tan estudiosa vos queriste coelos voy a intentar menos mal que eso no quedó grabado voy a intentar es como que entrando al curso la segunda hora otro curso que tengo que hablar de lo mismo bueno respecto a la alquimia en la historia de la ciencia es una antigua práctica protocientífica esto quiere decir que surgió antes de que la ciencia se conforme como tal y una disciplina también filosófica que combina elementos varios elementos que son de la física de la perdón de la química de la metalurgia la física la medicina astrología semiótica el misticismo el espiritualismo y el arte o sea es como un conjunto un poco de todo y que tiene este bueno tuvo escuelas y o sea fue una red de escuelas y sistemas filosóficos que abargan que abarcan más o menos 2.500 años es muy extensa la historia de la alquimia y tenía como objetivos la comprensión de la constitución y el funcionamiento del cosmos y visto también desde un marco filosófico la aplicación de principios naturales primordiales que condujeran a la materia imperfecta hacia la perfección ahí me pusieron el alquivista de Pablo Coelho qué delincuentes fardeo bueno esas estas de una ay no me agarré chicos es una de las referencias de la fe ese muy tiempo se está cagando de risa todo se está cagando de risa esta es una de las referencias de la cultura pop respecto justamente a la alquimia hubo varios hay o sea esto digamos un asterisco digamos aparte hay en la cultura pop tanto bueno en la literatura en su momento Fede vos hablaste algo sobre este sobre la alquimia bueno también en lo que es la cultura pop la literatura este las películas ahora el cine este bueno en este caso también el manga hay este por ejemplo leyendo un poco sobre la alquimia recordé varias películas el quinto elemento por ejemplo de Bruce Willis habla sobre justamente este quinto elemento que es uno es uno de los este junto con la tierra el aire el fuego y el agua este la alquimia pretendía preparar un quinto elemento que contenía la potencia de los cuatro elementos anteriores en su máxima exaltación y equilibrio entonces la película también toma estos conceptos alquímicos para digamos hacer lo que es en el contexto de la ciencia ficción después voy a nombrar alguna otra película porque la verdad y otra serie me parece interesante pero este tiene que ver también el alquimia tiene que ver con el hermetismo que es un movimiento filosófico también muy filosófico que surgió creo que en Grecia en la Grecia helénica y este también este es importante decir que este la alquimia es la principal precursora de las ciencias modernas sobre todo este de lo que es la química la metalurgia y la metalurgia que porque muchos digamos muchas sustancias herramientas y procesos que se realizaron este durante digamos practicando la alquimia fueron después tomados por estas ciencias que lo que pasó digamos durante el tiempo durante los años sobre todo digamos la alquimia tuvo digamos gran este tuvo un un desarrollo muy este fue muy popular en lo que es la alta edad media pero después en la época científica en la época del iluminismo la frase de Pablo Coel Dios mío lo que es la época del iluminismo todas estas cosas me te he querido poner para que yo me ponga más nerviosa pero no no digo de puta la época del iluminismo en el siglo XVIII con digamos con con lo que fue este la regulación científica un poco este se fueron justamente se fue depurando fueron separando estas prácticas de la alquimia que servían obviamente para las ciencias y este se fue digamos sacándole todo lo que es el contexto este todo lo que es lo contexto filosófico metafísico bueno filosófico metafísico y todo lo que no tenía que ver que no se ha comprobado empíricamente que era digamos este el uno de los pilares de la ilustración ¿no? y bueno básicamente bueno lo de los elementos ya nombré y me hizo acordar de la película también y también es importante hablar que para decir ¿no? que para los alquimistas había toda sustancia se componía de tres partes que era el mercurio la azúcar y la sal y que este que eso tenía que ver que se usaban estos tres elementos se usaban para designar al espíritu el alma y el cuerpo después también bueno sobre la quimia sobre la disciplina como disciplina espiritual y filosófica ahí en su momento en la grabación que no fue digamos Fede me ha interrumpido de que diciendo de que había dos este elementos que componían que eran sumamente importantes y que también se veían en lo que es la en lo que es el manga de Full Metal Alchemist uno es digamos la búsqueda de la piedra filosofal bueno esto también podemos remitir a Harry Potter nos remite a un montón de lugares y otro este muy importante es la transmutación del plomo al oro estos eran digamos este no sé si lo querés decir vos Fede algo más interesante en la antigüedad hay varios relatos antiguos o leyendas donde cuentan en diferentes reyes de diferentes monarquías de diferentes países europeos o asiáticos que estaban buscando eso como diciendo bueno vos tenés todo el poder pero es que es lo que te falta bueno hay una persona que te promete que por medio de una cuestión como científica para la época se puede convertir un elemento que no tiene valor en oro y la otra cosa es que te puede dar la vida eterna la inmortalidad entonces hay un montón de relatos que hablan sobre estas personas estos alquimistas que eran como unos viajeros unos errantes que iban en pueblo en pueblo llevando esos conocimientos y como que había libros sagrados también tiene que ver con lo que planteaba Islen que es una cuestión a diferencia de la ciencia del presente donde es bastante público y todos los conocimientos científicos hay una comunidad donde se comparten estos conocimientos esto es anterior a eso donde todos estos conocimientos por lo general son bastante ocultos y es más parecido a lo que para el saber popular es no sé la magia o la hechicería la brujería es más parecido a eso como un grupo selecto cerrado que tiene un conocimiento que ese conocimiento está prohibido para el resto de la población y que tienen ese poder que el poder es eso el tener un poder que el resto de la población desconoce exactamente esa gente más vale que se aprovechaba de eso y siempre era lo que prometían como diciendo bueno esta persona me puede dar eso la transmutación que me puede convertir algo en oro o la vida eterna entonces estos reyes estos monarcas le daban a estos alquimistas cualquier cosa lo querían como demostrar y como diciendo bueno no sé hasta en Game of Thrones si alguna vio la serie o leyó los libros incluso aparece eso porque es como medio medieval la ambientación entonces me parece que también hay algo de eso y se mezcla me parece que hay como toda una confusión o las líneas que eso también tiene que ver con el tema del surgimiento de la medicina moderna y de la ciencia moderna donde se empiezan a separar estas cosas y en este momento todavía no están separados las cosas como diciendo las cuestiones científicas la medicina lo que es esotérico lo que es más religioso y espiritual bueno en este momento está todo bastante mezclado y en la serie lo vamos a ver como que en realidad todas estas cosas son como un montón de cosas que después se fueron desprendiendo y algunas cayeron en el buen visto por la ciencia por el positivismo como diciendo esto se puede mostrar y todos los otros son todos unos ladrones charlatanes sí pero en un momento no era eso en un momento y me parece que nosotros también tenemos pecamos de ser occidentales y estar influidos demasiado por una cultura occidental europea donde claramente hay una distinción muy clara entre la ciencia lo comprobable lo científico y lo que no lo es en cambio me parece que en este manga cuando leemos cosas que tienen que ver con Japón ellos tienen una línea mucho más difusa aparecen las artes marciales el tema del conocimiento aparecen un montón de otros tipos de religiones donde se mezclan y es como diciendo ellos tienen una visión un poco más acabada que vos decís bueno el tema de los elementos vos, el universo los seres humanos los animales viste que está todo un poco más mezclado y que en realidad vos decís no podemos estar tan desprendidos del resto de lo que nos rodea sí no solamente no solamente existió la alquimia en el mundo occidental en el mundo griego también digamos la alquimia en realidad es como que surge el primer alquimista era supuestamente el faraón Keos o sea fue justamente por una tabla que se descubrió la tabla esmaradigna que es la tabla de Esmeralda que hay digamos como escritos digamos descubiertos que están desde la época supuestamente creo que lo único que quedó de eso es traducciones islámicas no griegas porque supuestamente esas digamos esos escritos existieron aparentemente en la biblioteca de Alejandría y en una revuelta anterior a lo que fue digamos la destrucción total de la biblioteca por un emperador dioclesiano y mandó digamos a quemar los libros de alquimia entonces también un tema de la religión digamos de ese momento ya creo que estaba no sé si estaba no todavía no estaba el cristianismo pero digamos fue una cuestión también de religión me parece que de los dioses romanos y había todas unas cuestiones religiosas y políticas que hacían que bueno que se destruyera cierto conocimiento de todas maneras también como existe en el antiguo egipto también existe en china y en alquimia en la india hay que tienen distintas distintos elementos digamos propios de cada cultura porque también justamente la alquimia estaba formada por conceptos filosóficos metafísicos de todo o sea cosas de todo tipo una de las cosas que no hay que perder de vista es que en la edad media por lo menos lo que digamos en la historia occidental de lo que es la edad media el tema es que justamente el secretismo esto que dice digamos esto de pasarse de manera este de manera oculta solamente enseñarle a algunos algunas personas o los aprendices de los alquimistas estos conocimientos era como muy propio de la época todo el conocimiento no es como ahora que tenemos internet y todos podemos acceder conocimiento en mayor o menor medida con más exactitud más científico no tan científico fake news lo que sea pero es público es público exactamente antes por ejemplo otro 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 este obra que un libro que me recuerda mucho a esto que es patente que se ve es el nombre La Rosa Humberto Eco ahí describe específicamente como digamos el monopolio del conocimiento lo tenían la iglesia la iglesia y algunas personas que obviamente esto fue antes digamos de la de la creación de la impreta de Gutenberg y todo esto que ahí empezó un poco más pero solamente las personas de estratos sociales altos podían acceder a un libro porque era carísimo y la mayoría de esos antes de la imprenta eran escritos a mano obviamente y la mayoría de la gente no sabía ni leer o sea no tenía acceso al conocimiento entonces el conocimiento justamente la frase el conocimiento es poder es muy realmente es así fue así las personas se morían de hambre de enfermedades de un montón de cuestiones por eso también uno de los motivos me estoy yendo un poco a la rama pero es importante creer esto uno de los motivos de la casa de brujas no es porque eran brujas o sea eran porque eran mujeres que manejaban ciertos conocimientos sea de alquimia o sea de herbolaria o sean de conocimientos que sigan pasando de generación en generación que lo que hacían era la mayoría de los casos curar enfermedades por ejemplo ahora nombro Castelbaña que también tiene algunos Castelbaña tiene algunas referencias a símbolos de alquimia en la serie bueno el viejo no lo sé porque no lo puede pero en la serie a la mujer de Drácula la matan porque ella se consideraba una médica y decían que era una bruja la mataron la quemaron lo que era por bruja entonces no era porque era una bruja adoradora esa tal mentira era porque esa mujer era poderosa porque tenía ciertos conocimientos científicos que a la iglesia por ejemplo en esa época no le convenía porque le convenía que vaya recé no sé en nuestro caso en el 145 dos padres una de María y ya se iba a curar o sea o que digamos el conocimiento o esas cuestiones digamos la iglesia tenga el poder entonces lo importante de esto es justamente el acceso libre la democratización del conocimiento eso son hoy en día es muy importante y parece algo común algo que no le da mucha importancia pero realmente el que tenía conocimiento de distintas materias era una persona poderosa porque otros no lo tenían así que nada me parece que bueno y la alquimia era una pseudociencia por así decirlo una protociencia en realidad un conocimiento que se sumaba también a lo que era la filosofía lo que era la la literatura de esa época lo que era otro tipo otro tipo de conocimiento la matemática otro tipo de conocimiento nada por eso justamente por eso también esto también de en un bar todo con el nombre de la rosa este secretismo de estos monjes que leían supuestamente literatura que estaba prohibida y bueno no voy a contar la historia pero bueno mayormente los muchas personas que les pasaba algo particular era porque leían este creo que leían a los griegos leían comedia me parece comedia griega se reían y la risa estaba prohibida por los monjes porque tenían que hacer un voto como de este de silencio o algo así no me acuerdo como bien era pero nada volviendo una de las dos cositas más para cerrar con este tema fer en su momento habló de que la transmutación del oro nunca se pudo hacer aparentemente hubo en el siglo XX unos físicos que lograron transformar átomos de plomo en átomos de oro mediante reacciones nucleares pero que este esos isótopos eran muy inestables y que se desintegraron en cinco o seis segundos no más que eso y después también hubo informes sobre este este justamente hablando de la transmutación sobre elementos pesados que a través del electrólisis o la cavitación sónica este dice que fueron el origen de la controversia sobre la fusión fría la teoría de la fusión fría en 1989 que esto también me remite a una película bastante conocida que es la de el santo que es la de Val Kilmer que yo les contaba a los chicos que es sobre este que era creo que es más o menos y se desarrolla más o menos en los 90 en donde hay una Elisabeth Schuch que es una científica el personaje que es una científica que hace una teoría matemática sobre cómo desarrollar la fusión en frío y la quieren aplicar supuestamente en Rusia porque hace muchísimo frío y hay una cuestión de gobierno y un golpe de estado etcétera etcétera y bueno que la alquimia en general estas cuestiones medias alquímicas la transmutación y todo esto siempre fueron digamos un este un recurso muy atractivo para lo que es la ciencia ficción la literatura y otro otro tipo de de otro tipo de digamos de 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 ¿cómo se llama? de 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 no material pero sino otro tipo de este cosas que pasan en la cultura pop por así decirlo elementos eso por ahora eso no más para decir no sé si me olvido de algo no 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 creo creo que es todo cuando cuando a lo largo del programa que estuvimos nos pondremos a hablar sobre la serie seguramente alguna referencia encontrarás como para comentar que tenga que ver con eso porque bueno ahora lo justo lo que le iba a preguntar a Martín tiene que ver con esto como diciendo bueno la autora de este manga leyó todas estas cosas para hacer su obra pero ¿quién es la autora de Full Metal? Hiromu Arakawa que en realidad su verdadero nombre es Hiromi lo que pasa es que como Japón es una sociedad bastante atrasada con este tema de los hombres las mujeres usó su pseudónimo en la versión masculina para que justamente un shonen hecho por una mujer medio que quizás no garparía tanto ella contó en varias entrevistas que ella se crió en las granjas que quedan en la zona montañosa de Hokkaido donde el trabajo consistía mucho en el trabajo del campo justamente y donde para obtener los frutos de la tierra era necesario el esfuerzo del trabajo ¿no? entonces esta relación de intercambio la fue inspirando no solamente la relación de intercambio sino también su vida en la granja la inspiró para crear esta obra justamente Fullmetal de hecho si vemos los tres personajes principales Edward, Al y Wenli viven en una especie de granja de campo y justamente ella misma se dibuja como una vaca con lentes si tenés también esa referencia Fullmetal fue su primer hit pero en realidad su primera obra fue Stray Dog que se publicó en la Shonen Gangnam que en realidad es una editorial que en un convenio con Square Enix o algo así nunca me sale bien el nombre se dedica principalmente a realizar publicar mangas para promocionar juegos de rol pero obviamente siempre hay casos excepcionales y Fullmetal Alchemist es uno de esos casos excepcionales que no necesito un juego de rol previo para tener su versión en papel como dije Stray Dogs salió en el 99 y Fullmetal la obra como tal en el manga salió recién en el 2001 o sea dos años después de debutar con su primera obra ya pega su primer hitazo obviamente hubo una que otra obra de por medio más que nada One Shot pero su segunda serialización es realmente Fullmetal y es todo lo que tengo para decir de esta mina perfecto y ahora vamos con después de tanta introducción como diciendo ¿de qué va Fullmetal? Manija contame ¿qué carajo vamos a hablar? como diciendo al menos tener una introducción como decir bueno es una serie que no fue Spoileame algo Manija Spoileame algo lamentablemente llevó años después y nos perdimos de tenerle en esos doblajes super chato y en esos horarios bastante como de miedo prefiero autocensurarme pero digo bueno ¿de qué va Manija Fullmetal? ¿de qué va? la historia empieza más o menos con dos pibes de más o menos 10, 11 años no me acuerdo bien la edad que son hijos de un alquimista de un alquimista llamado Hohenheim Hohenheim pero me salía el nombre ¿cómo era? el nombre Van Hohenheim ¿no? Hohenheim pero el nombre el apellido era Hohenheim no acuerdo no me acuerdo el nombre no importa no importa cuestión que Hohenheim salió a comprar cigarro y los pibitos se quedaron solo con la madre a todo esto la madre de tanto esperar que el padre llegue con los cigarros se terminó enfermando y terminó muriendo los chicos quedaron solos y ellos ya de por sí al estar tan rodeados de información de alquimia y todo se pusieron a estudiar porque sabían más o menos que la alquimia puede traer a la vida a una persona en los cuentos supuestamente entonces ellos creen saber la forma de hacerlo y hacen un intento y bueno en ese intento terminan fallando uno de los hermanos pierde el cuerpo el otro pierde el brazo no perdón la pierna y bueno el otro no le queda otra que volver a hacer lo mismo para recuperar el alma del hermano aunque sea y bueno pierde el brazo a cambio del alma del hermano e incrustarla en una armadura que justo había ahí y en esta transmutación ellos pensaron que habían transmutado a la madre media así media muerta media como que cosa media rara un bicho raro pero bueno en realidad después se terminan enterando después de sufrir ese trauma por unos años de que habían transmutado cualquier cosa no un ser humano entonces así digamos que empieza la historia de ellos volviéndose alquimistas estatales para tener mejor acceso a todo a bibliotecas económico todos los beneficios que le daba al ejército para ellos poder estudiar mejor la alquimia y tratar de conseguir la piedra filosofal y volver al cuerpo del hermano y recuperar los brazos y la pierna de ¿cómo es? de Ed y el cuerpo de Al Alfonso así que esa sería una breve introducción digamos que eso son de estos piritos que van a buscar eso por medio y después se van a dar cuenta que es como con la piedra filosofal tendrían el poder para recuperar su cuerpo y que es todo esa es la historia que después empieza de esa manera y después se va siendo un poco más compleja ¿cierto Martín? claro la premisa es esa tanto él como él quieren buscar la piedra filosofal el tema es que como ellos viven en una especie de granja de campo no tienen muchos recursos para obtener información sobre esa piedra lo único que tienen son sus conocimientos sobre alquimia que los generaron justamente de su padre pero entonces justamente como tienen grandes habilidades son reclutados por Mustang por Roy Mustang para ser parte del ejército del ejército del país que es Amestris todas estas historias transcurren en una especie de mundo alternativo donde los lugares tienen nombres ficticios es así que Edward debe pasar una serie de pruebas para convertirse en un alquimista estatal que es el nombre de los de quienes componen el ejército obviamente consigue pasar las pruebas y con el fin de ser reclutado en el estado del ejército y así obtener acceso a lugares como bibliotecas o otro tipo de fuentes y de esa manera investigar más a pleno sobre la piedra filosofal cómo crearla dónde encontrarla pero el problema es que justamente como la piedra filosofal es un objeto tan codiciado no es que solamente la buscan ellos dos y listo sino la aventura sería bastante fácil obviamente hay mucha gente detrás de esta piedra y van a aparecer muchos personajes por ejemplo tienes el personaje de Scar que empieza siendo un personaje enigmático que se propone eliminar a todos los alquimistas estatales entonces una vez que Edward entra en el ejército se topa con este personaje que va aniquilando uno por uno a los distintos a los distintos milicos también aparecen los homúnculos que son unos personajes siete personajes misteriosos que también están tras la piedra y bueno la idea es esta la idea es el camino de cada bando en búsqueda de este objeto tan preciado sí que tienen digamos los homúnculos tienen digamos hay una cuestión también que incorpora la autora de como son los representados los siete pecados capitales exactamente tiene un poco de religión un poco de alquimia tiene toda esta tiene esta mezcla de de conocimiento y de elementos de distintas distintas creencias religiosas de distintas filosofías una otra cosa que también me llamó la atención es que de dónde o sea los nombres que decía Martín antes que estaban inspirados como en tanques puede ser ah sí están inspirados en aviones en tanques en helicópteros en muchos vehículos de guerra generalmente por ejemplo Mustang Hughes Bradley Fury Aftron que es un cañón están todos inspirados en eso más que nada los nombres de los alquimistas estatales ¿no? claro y después también otra cosa que me llama mucho la atención es las locaciones sobre todo digamos la característica de los personajes salvo Scar que se nota que es como digamos más una es una persona que parece más asiática o más de algún país de africano pero todos los demás son muy digamos muy europeos los países son muy europeos es como que también los nombres justamente tienen mucho que ver con esto y también las locaciones por ejemplo en la ciudad que se parece mucho a Londres y a otros lugares otras ciudades europeas también vos ves a Edward a Adia a Winley esto es Alemania viste por suerte pero en realidad Amestris está inspirado básicamente en Inglaterra yo pensé que estaba en Alemania claro incluso el Führer justamente quien está a cargo del ejército se parece tiene un bigote medio sospechoso esto es esto es mío alemán pero bueno es raro todo mío raro después podemos bueno hablar no sé una de las cosas de algo sí de ¿qué querés Federico? ¿qué querés Federico? ¿qué querés Federico? le mandamos un saludo a a Fede Mariano la verdad porque le estamos copiando el personaje de Mirta Susana y también le mandamos un saludo a Mirta Susana sea quien sea nuestro respeto yo soy Moria Graciela acá acá soy Moria Graciela el otro elemento que me pareció importante de la serie aparte de estos personajes buscando esta piedra filosofal que van a cruzar un montón de otros personajes secundarios y va a haber mucho más desarrollo sino después el otro elemento importante tiene que ver con el ejército y ese país es un país que tiene países limítrofes que está en guerra y que ese país es bastante complicado como diciendo bueno de qué manera se está gobernando porque la autoridad máxima tiene que ver con el ejército y con los militares y lo que va a desenredar durante toda la serie con estos personajes principales es encontrar que en realidad me parece que hay un pasado hay un par de guerras que no fueron tan heroicas y me parece y el tema de cómo tomaron el poder y qué van a hacer con eso también entonces me parece que eso como el otro elemento me parece interesante o un montón de gente o fanáticos que tienen a pesar de que está en la demografía shonen no es un shonen de pelea puro y duro donde hay personajes que hay que ir venciéndolo y cada uno es más fuerte que el otro y hay que entrenar y lo que sea porque por lo general los personajes principales arrancan que no hay momentos como de entrenamiento toda esa parte por suerte se la saltea la autora y por el lado me parece hay todo eso mucho de intriga para la ciega toda una cuestión como de política aparece mucha gente el tema de los rangos quién es el que tiene el poder y cómo son los bandos hay diferentes regiones me parece que ese es como el otro elemento interesante que de alguna manera lo hace un poco más complejo a este shonen y lo hace más interesante y voy a decir que nosotros tenemos más de 30 años y lo podemos leer y me parece que se le avanca un poco más porque tiene un poco más de sustancia no sé qué les pareció a ustedes Sí, justamente el personaje de Shonen No, quería decir que sobre todo en este contexto que aparenta ser de revoluciones esta época de la revolución industrial en donde necesitan más mano de obra más gente que vaya a trabajar y que haga obras de infraestructura y que bueno que esto también en estas cuestiones políticas de guerra de un toma iraca como que hay gente en el medio o sea es una situación muy complicada en un podríamos decir una época de historia teórica compleja Eso, nada más Seguimos aquí Al principio creo que se nota un poco más el tema de la revolución industrial cuando en uno de los primeros arcos que terminan en esa mina el tema de los mineros y toda esa movida al principio la historia no sé si ustedes lo vieron pero tiene como dos momentos primero estos personajes son historias medias autoconclusivas de buscar algo hasta que en un momento termina desembocando en una gran historia donde un montón de personajes y todos los personajes están tratando de resolver ese misterio resuelven ese misterio y cómo van a de alguna manera llegar a ese final pero bueno en un momento como que terminan desembocando en eso cada vez aparece Scar y aparece el alquimista de la vida Tucker claro esa es la peor parte pero ahí empieza a marcar el camino digamos ahí aparece Scar que bueno cicatriz en su doblaje que justamente él viene de Ishval una tierra que fue arrasada por el ejército en un principio supuestamente porque los habitantes de Ishval atacaron al ejército y se rebelaron en realidad después con el transcurso de la serie vas viendo que en realidad hay toda una conspiración de por medio y que Ishval no fue la única que fue víctima de todas estas conspiraciones inclusive tiene planes para otras tierras más entonces justamente el propósito de Cicatriz es Oscar es eliminar a este tipo de gobierno que solamente piensa en el bien de la mestriz es un genocidio me parece el Ishval me parece te mandan a que vaya a quemar a todos los que se les crucen sean lo que sean sean niños sean mujeres y además todos por la muerte de una nena claro pero cuando llega a esa parte digamos que es un poco bastante obvio o en un momento no deja como mucha duda sobre el poder que tiene el ejército sobre cuando el poder el ejército es el que gobierna y tiene de alguna manera como diciendo el poder para destruir otros países y de qué manera lo resuelve me parece que queda como bastante claro la mina tiene como un discurso bastante antibericista o es bastante crítico a eso no solamente porque los personajes Edward en un momento le rompe un poco las bolas el tema de toda la cuestión de la burocracia la jerarquía y otros personajes incluso casi los ridículos sí como que se le ríe de eso pero me parece que está bueno como que hay todo un tono de eso que por eso es otra cosa donde claramente muestra por los personajes incluso con los personajes principales que se corre del shonen clásico de pelea porque estos personajes ni siquiera quieren pelear ni siquiera quieren matar a nadie y otros personajes sí quieren pero ellos no como que hay algunos principios que ellos no lo quieren romper a pesar de que si ellos están siendo parte del ejército que tienen la posibilidad de matar y estaría todo bien incluso los van a mandar a que maten gente y estos personajes principales se paran y dicen che no está bueno eso entonces me parece que es interesante eso como rompe con estas cuestiones creo que el otro elemento que rompería sí no y de hecho sancionan a los que no quieren matar y los mandan de vuelta al cuartel o sea la solución de salir de la guerra si vos no querés matar es esa no matás te sancionan y vuelves a al como es a la central como le pasó a Armstrong cuando queda traumado y no quiere matar y listo la hacen así de simple porque en cierto punto en cierto punto muestran a Mustang como le cambió la mirada y él mismo le dice a a la otra chica no me acuerdo el nombre a la rubia le dice a Hawkeye se nota que ya que ya empezaste a matar porque te cambió la mirada tenía la mirada una asesina que era francotiradora mataba a diestra y siniestra después de eso una de las cosas que lo talé uno de los elementos más interesantes de esta serie que tiene muchos personajes secundarios la mayoría están de alguna manera involucrados con el ejército muchos comparten un pasado que tiene que ver con este pueblo que fueron a matar y exterminar lo que sea y como cada uno le cambió de alguna manera la visión de eso como diciendo todo le hizo ruido como diciendo che nosotros estamos en el ejército pero como que son adultos que han sido corrompidos o que se olvidaron realmente de por qué son alquimistas me parece que los personajes principales les quieren mostrar o les terminan mostrando a los otros secundarios que son más grandes como diciendo la alquimia es esto y no es solamente la destrucción que en un momento incluso hacen como bastante claro como diciendo no puede ser la como había dicho al principio la alquimia tiene otros elementos tiene que ver con la sanación con la medicina con construir cosas de manera positiva y no el exterminio de algo me parece que eso también está bueno el otro elemento que quería decir tiene que ver con el tema como había hablado Martín que es una autora al ser una mujer escribiendo un genre un genre me parece que es uno de los elementos importantes acá hay cero ecchi cero fanservice te llama la atención porque estamos a veces mal acostumbrados a leer los genre no sé qué te pareció Martín si quizás el único personaje sexualizado es justamente luz o lujuria que es un homúnculo que justamente debe representar ese pecado capital el resto de los personajes totalmente carecen de algún tipo de fanservice y está bien no es una trama que lo requiera inclusive me parece que desviaría lo más importante que es el foco y bueno justamente por eso también no es considerado uno de los mejores de Jonen porque carece por un lado por esto que decís vos carece de los valores del Nenkerzu es decir las peleas los niveles de poder y estas cosas y carece también por la parte la parte de sexualizar los personajes de generar edge y fanservice y todas estas aparuchadas después también lo que se ve que es una característica muy como uno puede decir esto se nota que lo escribe una mujer es que hay muchos personajes femeninos que son muy fuertes o sea que tienen mucho carácter que se les imponen la hermana de Armstrong por ejemplo es un claro ejemplo después también la maestra la maestra de él la maestra de él y ninguna es desproporcionada ni sexualizada como decía Martín son cuerpos no, no son mujeres sí y se nota se nota que son mujeres poderosas por su carácter y su manera de ser y la manera en que se desenvuelven enfrente y tratan a los hombres de par en par hasta Winry o sea digamos en la misma digamos se pone a la par de Edward es como que es como uno la ve y él parece que un pollito mojado es el lado que ya lo cago a pedo porque se sabe mierda el brazo y un montón de cuestiones y entonces todos los personajes femeninos son personajes femeninos bastante fuertes o o son bueno el único pobre Nina Talktuker que ay no chicos no yo cuando vi yo una cuestión particular mía yo cuando vi el anime que vi Brotherhood y que lo vi por primera vez yo lloré con esa parte no voy a contar más nada bueno no sé si los chicos quieren contar igual está como ya medio caduco ya el spoiler se está re quemado sí se está re quemado el spoiler pero pero la verdad que yo yo lloré me puso muy mal muy mal o sea cuando lo leí en el manga tal vez yo ya sabía que iba a pasar no me no me emocionó pero cuando lo vi en el anime fue tal el impacto y aparte me parece que con hermanos en Brotherhood lo que me pasó es que fue como muy tenía tenía otros componentes otras cosas el perro la nena era súper tierno después la voz después lo que pasó era como que es súper chocante súper chocante y el tipo copado al tipo cuando lo conocés es un tipo recopado re bueno es un es un cara de pan de dios cara de pan de dios cara de pan de dios y tremendo hijo de puta realmente vos no te lo esperás nunca porque por lo general la caracterización de los malos entre comillas de 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 todo lo generalmente de las historias tienen pinta de malos tienen digamos son o son feos o son no tienen mucha fuerza o son por ahí tienen cara que vos los ves y te das cuenta que son malos este es un el tipo común o sea el tipo que un tipo común un tipo aburrido parece un profesor de de historia no sé un tipo así aburrido viste bueno entonces como que nada no te lo esperás para nada para nada para nada y bueno el otro el otro elemento como para aprovechando lo que dice Ailene es como aparece la paternidad en esta serie que son todos los padres horribles hay algún padre y todos se pueden comprar cigarrillo Martín tranquíame los padres cuál es el mejor padre de esta serie el mejor padre bueno Toker está en el último lugar eso queda claro dejó la vara un poco fácil ¿quién es? Hohenheim Bradley no sé si cuenta como padre porque no sé si realmente es padre de que sería orgullo claro yo creo que es el mejor padre igual sí creo que por desmérito de los demás quedaría él pero por qué Hohenheim por qué no si Hohenheim se muestra en ciertas partes como un padre pero no tiene el sentimiento pero se borró mucho tiempo Hohenheim bueno no conseguía llegar lo que vive en el campo claro y Hugh Hugh es el mejor ah Hugh Hugh es el primer lugar Hugh es el primer lugar es el padre modelo bueno pero justamente el único que valía la pena es la señora el mejor padre y el mejor esposo porque incluso el mejor esposo que la maestra es vial modelo no puede tener el padre el que vos tenés el avatar manija ah Armstrong pero no tiene ah el padre de Armstrong claro que aparece sí sí los dos el padre y la madre son los viejos desinteresados al toque que se van millonarios y pelota a los hijos me parece que hay toda una cuestión de esa pega bastante importante en la serie sobre el tema de los padres que por eso me parece el vínculo más importante acá me parece que por la hermandad o la amistad es generar otro tipo de vínculo que es como la típica los amigos terminan siendo la familia porque van a aparecer un montón de estos personajes secundarios van a terminar tratando de alguna manera lazos y bueno con un objetivo en común o lo que sea pero bueno me parece que hay como un mensaje ahí claro como diciendo bueno va por ese lado porque la mayoría incluso no se llevan bien quienes son los que se llevan bien así que una cuestión de lazo de sangre son los dos protagonistas después el resto claro porque suponete los Armstrong Oliver Armstrong la capitana es bastante dura fría y no trata bien o sea le tiene cariño a todo pero no lo demuestra el hermano le tiene miedo a la hermana ya y el musculito es recariñoso es el típico loco viene que te abraza que se preocupa por todo es el que llora es el que se le cae en el que más sentimiento tiene los demás son todos bastante bastante frío Scar también era muy muy apegado al hermano pero bueno así terminó también sí sí pero por eso pero fíjate que una cuestión me parece es más de la de no las relaciones o de hermanos de amigos no tanto de padre e hijo me parece por ese lado no sé si tiene algo más para decir o saltamos a qué les pareció el final sin spoiler dale 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 sí sí porque si no vamos a seguir spoileando cosas el catador de finales Martín Ibáñez qué le pareció este final la vez como lo dijiste uno de los fundamental aquí tiene tres finales buenos los o sea el de la primera versión animada de la película y el de la obra original los tres son buenos quizás lo que tiene el de la obra original que es un final complaciente es un final feliz es el final donde todas las pasa bien nadie termina sufriendo bueno quizás te da un poco de pena el final de Hohenheim pero el resto de los personajes tienen ese final ocho clero que por lo general cuando uno dice un final que deja que es para que nadie quede desconforme es un final choto el autor se lavó las manos listo queda bastante bien queda bastante copado hay una declaración romántica que tiene mucho que ver con los conceptos que fue tratando toda la serie a lo largo de los tomos y no inclusive te muestra el destino de cada uno de los personajes así que cierra bien es un buen final es uno de los mejores finales te puedo decir el de perdón el de Hohenheim de Brotherhood me parece que aunque no eso uno parece que no cierra tan bien pero teniendo en cuenta el recorrido del personaje y todo lo que pasó y vivió ese personaje me parece que es un buen final más allá de lo que no es el final más adecuado justamente pero te da un poco de pena porque lo que dice él dice toda mi vida quise tal cosa y ahora que me está por pasar no quiero que pase esto y bueno es así yo no sé si obvio pero bueno pero es como que voy a decir bueno pero es como que es la vida es como que está bien que pase así no está mal no te quedas con tu sensación amarga además ¿cuántos años querés vivir? ya está ya está basta ya está así que bueno nada de eso ¿cuántos cigarros querés fumar? claro después una cosa una cosa para decir bueno Martín habló de las dos series la primer serie es del 2003 esta serie no este no cuando estaban digamos la estaban produciendo la estaban haciendo la autora no había terminado el manga ella el estudio Bones adaptó digamos este manga y ella los asesoró en lo que fue el desarrollo inicial pero bueno ella no se involucró en la construcción del guión porque este digamos no sabía cómo iba a seguir y cómo iba a terminar no tenía definido era muy estaba muy verde todo y bueno por eso este primer anime tuvo un final diferente en el manga y después bueno después cuando se hizo la segunda adaptación que es del 2009 en Japón el anime aparentemente terminó en 2010 ella este cuando se acercaba al final supuestamente Aracagua le mostró al director los planes que tenía para el final del manga haciendo que ambos tanto el segundo manga que es brother el segundo anime que es brotherhood como el manga coincidieran en los finales digamos así que básicamente ese es el motivo por el que el primer anime no tiene el mismo final claro no me acuerdo si lo dijimos en la primera grabación o en esta lo dijimos en la primera yo lo dije antes al principio pero pensé que en esta no lo dijimos claro el primer anime es del año 2003 o sea dos años después de que empiece el manga y el manga si no me equivoco corréjame tiene 27 tomos en la versión tal con Bon 27 tomos se realizan en mucho tiempo en muchos años era imposible que lo llegue a alcanzar creo que en el 2010 finalizó realmente la obra entonces no había manera no había manera a menos que haga muchos episodios de relleno había manera de que lo pueda alcanzar pero el producto fue bastante bueno claro julio del 2010 es cuando terminó el manga Japón si generalmente sacan de a 3 tomos por año más o menos claro 3-4 tomos pero si es semanal me parece que esto salió en una revista mensual porque viste que los capítulos son más largos o lee el manga si son de 45 de 45 páginas los capítulos cuando son así es porque es mensual antes de arrancar antes de meternos con el manga y las diferencias que hay en las ediciones y eso le iba a preguntar a Martín de estas dos obras adaptaciones del anime ¿cuál es mejor? ¿por qué? no es tan común que haya bueno los últimos años si ya está empezando a pasar de que hay varias de estas series que vuelven a tener un nuevo anime con nueva tecnología y lo que sea y la mayoría son un fracaso pero bueno en estas dos series ¿qué onda? ¿cuál está buena? ¿cuál no está buena? ¿cuál es para recomendar? ¿hay que ver todo? ¿qué hacemos? el fandom está muy dividido hay muchos que prefieren Brotherhood hay muchos que prefieren la primera serie también hay muchos que ven directamente Brotherhood porque es directamente fila al manga entonces se saldría en la primera las dos son lo incomendable las dos tienen conceptos muy distintos de hecho la primera siempre digo lo mismo Brotherhood los primeros 11 capítulos de Brotherhood resumen los primeros 26 capítulos de la primera serie entonces momentos como lo de lo que le pasa a Hugh lo que pasa con con Token y su hija quizás en la primera serie están mucho mejor narrados inclusive Brotherhood hay partes que no te adapta que son capítulos autoconclusivos viste este que dijiste vos de los obreros que se revelaban o la mina esa que era una ladrona que robaba para los pobres que se yo bueno lo que tiene la primera serie es que trabaja algunos conceptos de mejor manera inclusive por ejemplo el origen de los homúnculos es totalmente diferente en la obra original los homúnculos nacen todos a raíz del personaje padre acá no acá padre no existe y los homúnculos son todos productos de los fallidos intentos de transmutaciones humanas o sea por ejemplo Hohenheim tuvo un romance en su momento con Dante que es el villano de esta serie la villana de esta serie perdón y tuvieron un hijo después Hohenheim con el tiempo se borra se va a fumar cigarrillo y se se casa con la madre de Edward y Al este hijo que estuvo con Dante muere y en un intento de transmutación nace un homúnculo o sea nace ese humano fallido que hoy mencionaba como quimera acá es el origen del homúnculo y ese homúnculo tiene mucha envidia ahí sabemos a qué homúnculo nos estamos refiriendo hacia Al y él por ejemplo qué sé yo el hermano de Cicatriz de Scar tiene una novia y la cual los dos estaban enamorados la mina muere y su intento por resucitarla se termina originando lujuria luz y así con varios homúnculos justamente la madre que Edia ha intentado resucitar terminaría apareciendo más adelante como un homúnculo y cada homúnculo es débil a objetos o fragmentos de su cuerpo que pertenezcan a la persona original y cuál es el propósito de los homúnculos es obtener la piedra filosofal para ser humanos para convertirse en humanos hay un diálogo muy interesante que Edward le pregunta a Lujuria que acá Lujuria tiene mucha más intervención que la obra original que es el primero músculo que desaparece Edward le pregunta che pero si ustedes son tan poderosos son prácticamente inmortales son no se pueden enfermar nada ¿por qué quieren la piedra filosofal? ¿por qué quieren los seres humanos? y Lujuria le retruca le dice sos muy cruel diciendo eso porque si vamos al caso tu hermano también tiene un cuerpo inmortal tampoco envejece también es resistente a todo y sin embargo vos querés que tenga un cuerpo humano entonces por ese lado el concepto del origen de los homúnculos está bastante copado después el villano Dante o la villana Dante en realidad es una una señora que vivió muchos años casi la misma edad que dijo Hohenheim y la señora esta lo que hace es con la piedra filosofal acá está el concepto que para obtener la piedra filosofal necesitas el sacrificio de muchas vidas humanas entonces ella lo que hace es conspirar para crear varias guerras teniendo a uno de los homúnculos que es el firme del ejército conspirar para que se creen varias guerras entre ellas la de Ishar la de Elior y a raíz de obtener la piedra filosofal producto de los sacrificios humanos y salteándose de cuerpo en cuerpo para justamente para ser inmortal ella va cambiando de cuerpo en cuerpo para parecer siempre más joven y para obtener este propósito justamente recluta a los homúnculos también tenés muchos personajes que cambian de rol por ejemplo Kimbley que es este el alquimista carmesí este personaje del ejército que está totalmente sacado que en la obra original en ningún momento vuelve a unirse al ejército sino que es un compañero más de los homúnculos es este personaje responsable de generarle la cicatriz en la frente a Scar acá empieza siendo como un aliado de avaricia y después terminaría siendo reclutado de vuelta para el ejército pero para una facción del ejército más que la Führer porque tenés dos facciones la parte de Mustang y Aftron que son los que medio empiezan a durar che es medio raro que desde que está este Führer vivimos todos los días en guerra empieza una guerra termina después empieza otra guerra medio raro y empieza a investigar caer detrás de eso por otra parte otra facción de alquimistas estatales que no pudieron participar en la guerra de Isval y por tanto no tienen estos honores de ser reconocidos como héroes de guerra y estas cosas entonces quieren que haya una nueva guerra para llevarse esos todos los laureles justamente Kimbley pasaría a ser parte de ese ejército y con una mentalidad mucho más árica mucho más enfermiza y no tan fría y calculadora como el Kimbley de la obra original y bueno a diferencia de Brotherhood que tiene el final feliz que a todo el mundo le gusta acá tiene un final un poco más más triste y que ni siquiera termina en el capítulo 51 que es el último capítulo de esta obra de esta serie en realidad es como viste Evangelion que no termina en el capítulo 26 sino que sigue en The End of Evangelion bueno acá también que es un capítulo 51 que cierra pero hay un par de cosas dando vueltas y después continúa en una película que es el Conquistador de Shambhala que es el cierre final de esta obra la dos están muy buenas para mí la dos la dos series yo te diría que lo mejor es verte primero la serie clásica y ver Brotherhood después y bueno ahí tener un balance general de cuál de la dos te gustó más es interesante porque la primera serie como que según la describís Martín los personajes son más ambiguos y al ser más ambiguos es como que son más reales o sea no es tan como bien definidos entre buenos y malos o sea es como que es medio onda que mostrón pero en el sentido de que van cambiando por ahí o se van acomodando y tienen no son es como que tienen morales intachables ni nada por el estilo son justamente son mucho más humanos este con errores y con este con este contradicciones como todos hay mucha reivindicación de personajes acá también por ese lado si es verdad y eso funciona bueno la reivindicación de los personajes siempre re funciona para para las series y después el origen de los homúnculos me parece piola me parece que está bueno interesante interesante para hacer digamos justamente una variación de la obra principal la verdad que bien por los guionistas si la obra la obra principal quizás es un poco obviamente más exagerado pero es padre papá pitufo crea siete pitufos malignos y que trabajasen para mí algo así en el sentido le pusieron más ganas si la verdad que si igual está bien está bien igual eso no eso no quita de que brother tanto brother como el manga estén bastante bien si no las dos obras están muy buenas yo cuando vi brotherhood por el momento esto es mucho mejor que el anterior o sea está mucho más zarpado pero bueno hay un fandom dividido inclusive te diría polémico lo que voy a decir hay mucha gente que dice que el mejor relleno de la historia del anime es la saga de Asgard para mí es esta segunda mitad de la primera serie de full metal el mejor relleno o los mejores capítulos inventados lo que pasa es que Asgard es una serie completa inventada claro es un arco es un arco un arco completo inventado pero está bien está bien me parece que es digamos la verdad que como relleno como relleno digamos un concepto no con un concepto peyorativo sino con justamente reivindicando la palabra relleno me parece que está buenísimo que haya digamos le hayan puesto onda le hayan puesto imaginación y le hayan puesto cosas o sea ideas buenas a una historia que haya más allá de que no sea justamente por cuestiones de tiempo no sea fiel a la obra original me parece que está muy bien respecto de justamente de guión y eso y que bueno me parece que cumple bastante bien a veces eso se lo considera o sea habla más que nada relleno sería el canon cuando hablamos de ese canon como diciendo el autor original es el que crea la serie y después como lo hace un estudio de animación siempre por lo general o históricamente es inferior porque son diferentes animadores diferentes guionistas que tratan de hacer algo y a veces no tienen el tiempo necesario o bueno no es su obra y no sale tan bien yo en esto pienso que le mandamos un saludo a Damián Pérez de la batea pienso que el canon son los padres yo no estoy muy a favor tampoco de esto de si no es canon de esa cosa de rajatabla si no es canon no da o por ejemplo si no es canon no es mi colchón ¿sabes por qué dije canon? porque de esa manera canon y obra original me servía para meter la introducción de preguntarle a Manija qué onda el manga y las ediciones y que haga una comparación entonces me servía para meter este gancho y para que pero bueno eres muy bueno que bueno que bueno que bueno introductor dale Federico dale Federico no cuando terminamos de leer el manga con Federico nos pusimos a charlar sobre las ediciones porque él estaba leyendo la edición Canseman la estaba leyendo por Scam Ailén no sé si la terminó de leer porque en físico ya la había leído hace tiempo y ahora le iba a pedir una relectura pero yo me puse a leer Los Tancos de Ibrea que por sí la edición es re bonita con el metalizado en el nombre que en diferentes tomos va cambiando suposamente en el tomo 1 full metal está metalizado en el tomo 2 alquimista está metalizado y así va salteando pensé que estaba todo era todo metalizado no 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 te va poniendo un tomo full metal metalizado y después alquimista todo metalizado eso está bueno y obviamente bueno tiene las palabras del autor adentro lo de siempre las portadas internas que tienen con todos los chistes que en la Canseman se pierden porque no quedó ninguno incluso tiene los capítulos especiales de los de los prólogos de los videojuegos y otras cosas más que no que no están en la Canseman pero no tiene más color si te ponés si te ponés a pensar en eso si te ponés a pensar en esas cosas ¿qué tiene? voy a decir la verdad porque a diferencia a Elen que yo no le miento a la gente la edición definitiva la edición definitiva de una obra en Japón por lo general le dicen Canseman que significa esa la edición absoluta o definitiva de una obra que pasa por un montón de otras ediciones hasta que hace una edición con mejor papel con una tapa más grande de una nueva portada le ponen otro chiche como para decir bueno esta es la edición que tendría que tener el coleccionista por lo general la Canseman tiene las páginas originales a color o incluso páginas coloreadas la Canseman no tiene tantas páginas a color incluso alguno de los tombos no tiene una sola página a color del manga y tiene algunas ilustraciones como por ejemplo cuando arranca el manga o si tenés la tapa y después hay una ilustración como en doble página que son como que seguramente la vi en algún lugar que son como tipo poster lo que sea pero hay un par de tomos que incluso yo lo estuve volviendo a ver no tiene una sola página y las que tienen página a color del manga es una sola página no hay ni siquiera dos páginas seguidas a diferencia no sé hablábamos con Vaníja la de Slam Dunk que a veces tenés en bitono un capítulo completo bueno acá eso no pasa nunca vas a leer tres páginas seguidas a color y no trae todos los bonus finales que son los chistes que hace la autora que le encanta dibujar a ella y le dedica tres cuatro páginas a situaciones cuatro coma de los personajes que aparecieron en cada tomo esas cosas tampoco estaban si no me equivoco igual eso te importa eso es medio que te importa a vos a mí no de verdad me interesa no pero hay parte hay capítulos extras que te explican ciertas cosas que no tampoco están en la Cancer Man como decía hoy fuera de los juegos y son pequeños detalles como hay como hay una parte no sé si está en la Cancer Man de un capítulo extra de Fungingham cuando está con los chicos cuando eran chiquititos cuando tendrían tres cuatro años no sé si esa parte la leyeron en la Cancer Man son capítulos extras que vienen no lo tienen la Cancer Man y son exclusivos de Fungingham otra cosa que no tienen por lo general en los tomos recopilatorios cuando sale cada uno de esos tomos a los autores siempre le piden que escriban unas palabras que es lo que aparece en las solapas de todos los tankos por lo general la edición es absoluta no está eso hay veces hay algunos textos que ponen los autores pero por lo general esos textos también se pierden también es un garrón porque hay veces depende del autor si el lector y llama a veces medio ladrón las cosas que escribe que como que no te aporta nada pero bueno me parece que este autor hablando con Maniha como que en esas palabras sí decía cosas interesantes que una lástima tienen que se pierda entonces voy a decir quedamos a la conclusión que al final la edición absoluta o esta edición Kansenbank en realidad no es una compilación de la mejor edición como diciendo recopilo todas las cosas que ya había en las otras ediciones sino que es como una edición diferente y que casi que tendrías que tener las dos ediciones para tener toda la obra de todo lo que hizo la autora entonces es medio garrón con un tanco está más que bien no sé si a mí la verdad que la Kansen no me gusta pero no sé si por ejemplo la edición habría que haber una edición japonesa si realmente tiene todos estos complementos me parece me parece que no que la japonesa Kansenbank tampoco la tiene la verdad que le habrán fijado en eso pero por eso se seleccionan diferentes cosas para diferentes ediciones nosotros tenemos otras Kansenbank como por ejemplo de las Landan que las podemos comparar tampoco pero al final pierden esas cosas por ejemplo las palabras del autor las Kansenbank no están pero la de Sensei ya sí tiene por ejemplo la de Sensei ya voy a decir que están esas palabras que estaban en el tanco más que nada tienen las armaduras no 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 los que tienen en las portadas no pero sí esas cosas esos detrás sí pero suponete en el tomo 23 Arakawa dice el papel que usaba para las páginas a color se dejó de producir este fue el shock más grande que tuve del año dice por ese motivo no ha tenido más páginas a color Fede claro hay de respuesta no parece el tomo 23 imaginate voy a defender algo de de la Kansenbank que Aileno lo va a decir pero bueno que tiene esta Kansenbank que para la gente cheta la termina comprando y han caído en las garras de la Kansenbank es que la edición cuando ustedes la ven tiene como una sobrecubierta transparente transparente tiene dos sobrecubiertas sí son dos sobrecubiertas lo que tiene esa sobrecubierta estaría como toda la información como los textos y eso que vos se la retirás y tendrás como la ilustración como sin nada y después dentro de eso hay como unas páginas donde hay diseños de los personajes que eso no está en la TANCO donde la autora agarra cuando aparece un personaje en la tapa que es un personaje importante en ese capítulo o en ese tomo te pone diseños del personaje algunos son los diseños preliminares o los primeros están los diseños y los bocetos y los bocetos y te pone características de esos personajes como diciendo bueno este personaje lo pensé de esta manera o primero quise pensarlo eso si está en la TANCO hay algunos diseños en la TANCO no todos pero hay algunos tomos en específico que tiene los diseños de como pudo haber sido la hermana de Astron y te pone cuatro tipos de cosas no en todos los tomos no acá en todos los 18 tomos estaría y son como dos o tres páginas que es como el extra que tiene pero bueno va por ahí la cosa después me parece una de las cosas que no hablábamos del manga tiene el tema del dibujo me parece yo no sé qué le pareció el dibujo de la autora Martín Bocasado el dibujante del grupo ¿qué te pareció? está bastante bien es bastante parecido a lo que es el anime quizás abusa mucho de los blancos me parece pero no es bastante aceptable dentro de todo el dibujo a mí me gustó Manija Manija ¿querías decir algo más de estas comparaciones? o ya está bien muerta la cáncer de estas comparaciones que me doy cuenta de que bueno la hora me gustó no me voló la cabeza como otra obra me gustó pero con la TANCO estoy recontento con la edición esta de Ibrea no preciso más es como la edición de Evangelion no preciso tradición con esa la que está con Solapama de Cáncer y Sobra ¿por qué defendió a Oberto? no, no, no no, no porque va a salir ahora la Cáncer todo lo conformo no sé si va a salir va a salir sí sí, sí ya la están negociando dijeron lo prometió por el Mundial y después el Mundial dijo ya empezamos las negociaciones de la Cáncer y están ahí a ver cuándo pero supuestamente el 25 el año que viene este año la edición Cáncer en Banda de una serie sale cuando la serie es muy popular y vendió mucho para esa editorial Evangelion cuando salió fue una de las de las series más populares y más vendidas que por eso tiene dos ediciones y una serie que se bancaría una tercera edición eso tiene que ver con la calidad de la obra cómo pegó en el público lo del tema que se siguen haciendo películas o series nuevas no queda algo como en el pasado y hay un nuevo público entonces sí claramente lo van a publicar sí porque está esa edición y hay gente que la va a comprar y de Fullmetal decía que de Fullmetal decía que hasta es posible seguir reeditando los tomos de la TANCO y a su vez sacar la Cáncer no habría problema por ese sentido también no porque son dos formatos distintos y la licencia de la obra es una claro los fanáticos fanáticos no es una pero se tiene que tramitar de diferente forma sí ya sé pero digamos como que se tramita dos veces por los formatos pero digamos no tiene incompatibilidad pero a veces uno dice no si ya te sale con la Canseman como hizo en España dio de baja la Canseman de Slandan para sacar la nueva edición acá Alberto dijo pueden subsistir las dos ediciones como pasaría con Dragon Ball que no pasa nada si sale una nueva edición mientras sacan de full color pero nunca lo hizo después no creo que se iba a ejecutar realmente para mí no así dijo veremos a futuro si se da en alguna situación de esa yo ya tengo la Canseman de Slandan así que es una decisión comercial donde claramente tienes que tener un público con mucha gente que te pueda comprar más de una edición en la Argentina no tenemos un público tan grande y si hay una edición de una serie y hay otra edición como que lo dividirías porque nadie compraría las dos ediciones a la vez entonces está como medio complicado y por lo general si una edición tiene algunas características superiores a la otra una se muere que por lo general las Canseman le pasa así pasa que es más que nada porque es una edición que la Tanco que la gente que no la completó porque un chabón le puso che van a sacar la Canseman para saber porque estoy comprando la Tanco y ahí tiró ese comentario de decir no comprarla tranquilo que de última van a estar las dos circulando a la vez no va a pasar nada en ese sentido no no de gente de gente que dice yo quiero comprar la Tanco no quiero comprar la Canseman porque me traes la Canseman como se quejaron los españoles que dice yo quiero completar la Canseman no la puedo completar hace 12 años dice Oberto que estaba la Canseman y te quejas ahora de que sale la nueva edición y cortamos las impresiones de la Canseman pero bueno ese es un tema es que justamente uno de los motivos para que salga la Canseman es que la versión anterior esté fuera de circulación también y la verdad que dentro de todo la versión Tanco de Fullmetal es medianamente reciente te digo que de hace dos años pero tiene un tiempo dentro de todo corto desde su publicación entonces todavía hay muchos tomos todavía circulando a corto plazo hay muchas más prioridades de obras ya publicadas anteriormente para sacar en ese formato que Fullmetal Alckimi me parece por eso también se retrasa es más me parece que debería ser la última Canseman en salir lo que pasa es que no estaría saliendo el Tanco simplemente sería si se agotó un tomo lo reimprimimos va a seguir estando en stock nada más y mientras tanto la Canseman va a empezar a salir y si no hace como Fede que pone un Tanco una canción un Tanco una canción haciendo un prank este le encantan esas cosas lo importante es la obra ya que estamos hablando de lo importante es la obra vamos a las adaptaciones de las películas y los videojuegos que esta serie cuando es tan popular en Japón tuvo un montón de adaptaciones ¿quién va a hablar de las películas y los videojuegos? Martín, claramente que es fanático de las pelis o no? yo vi las películas animadas nomás después de lo demás para nada ¿cómo? 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 ¿les pasé los live action? ¿no lo vieron? no pueden ser tan hijos de puta Federico Federico ¿qué pasó? ¿no lo viste vos tampoco? ¿no lo viste vos? Federico bueno, cuestión cargatelo cuestión sí cuestión que en 2017 a Nelsley después de ver el éxito de Full Metal porque de por sí es el anime más con puntuación más alta de Miami Miami list de Estados Unidos aclaro que no está más no está más ni Full Metal ni los anime en Netflix para tranquila no, no están más no están más yo los busqué posta los busqué el otro día para revisar un capítulo que otro que no me acordaba mucho de unas cosas y bueno después como se llama lo busqué por Crunchyroll y bueno pero no, no están más están solamente las películas claro pero lo que yo voy es que en el tema de la página Miami list los fanáticos tenían la costumbre de si salía una y media de temporada que la rompía e iba al puesto 1 ¿qué hacían? como ya no le podían poner más votos positivos a Full Metal le empezaban a poner puntos negativos al que estaba primero entonces bajaban el top ¿entendés? Hintama estrenaba la película pum Hintama era el número 1 le tiraban votos negativos para que baje y así se mantenía siempre en 9.3 suponete Full Metal como el mejor anime de la historia en la página esa entonces ¿qué hizo? la página misma tuvo que cambiar todo eso para para que no siguieran haciéndolo entonces empezó a ser de diferentes tipos de categoría y de de otros motivos que no voy a explicar ahora para corregirlo desde que no lo hagan costumbre los fanáticos de Full Metal deben ser retoxicos ¿cómo vas a decir ¿cómo nos vas a decir que Hintama es el mejor manga anime de la historia etcétera 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 mirá que acá tenemos un fanático porque eso lo tiene que decir Martín no yo y no es el programa de Hintama porque ya hicimos un programa de Hintama y vamos a hacer un segundo programa de Hintama el manga posiblemente lo que dice Maniche es bastante tóxica la comunidad de Full Metal y lo hizo con varios animes por eso se mantuvo mucho tiempo ahí en el podio una locura la página tuvo que cambiar las reglas por ese motivo porque al final no era creíble la página porque te hacían las cosas al revés o sea se estrenaba algo la rompía y voy a decir esto es lo del momento esto es lo de moda esto es lo que está bueno para que la gente vaya a mirar la gente iba a las dos horas y ya de vuelta estaba Full Metal ¿qué pasó acá? entonces era como que no bueno quitando eso de lado Netflix en 2017 hizo un live action de Full Metal que posteriormente después haría dos más pero bueno en el primero en el intento este que tuvo que fue muy criticado porque empieza a contar la historia bien digamos se saltea la parte de de los excavadores estos ¿cómo eran los? los mineros la parte más la parte más importante y va directamente en la locura claro va directamente ah la te viste mirando la minera parte la minera parte y decide matar nos presentan a los sí nos presentan a los pecados capitales nos presentan la piedra filosofal todo ahí todo joya hasta que llegan a la parte de Tucker en la parte de Tucker ahí se distorsiona un poquito todo porque ¿qué pasa? pasa lo de la nena pasa todo y Tucker va preso pero en realidad Tucker tendría que haber muerto porque ahí ya tendría que haber aparecido Scar bueno Scar no aparece Bradley no aparece muchos de los personajes que no aparecen son es re poquito el elenco que hay ¿sabes por qué maneja ahí Tucker debe seguir con vida? porque no sé en qué año salió esto pero si salió a la parte del primer anime Tucker en el primer anime sigue ah no no dije nada así que en el primer anime Tucker sigue con vida y busca la piedra filosofal para revivir a su hija y reivindicar su su pecado bueno vieron el primer anime la gente del estudio claro porque se llevan por esa historia se llevan directamente por esa historia adaptan eso no adaptan directamente el manga porque Tucker cae preso después se escapan que en realidad lo dejaron escapar y termina siendo el malo de la película y a su vez cuando él trata de conseguir la piedra filosofal si cuando él consigue la piedra filosofal se van al laboratorio 5 directamente que es la parte donde donde hacen los experimentos de quimera bueno acá aparecen los maniquí que en realidad en el manga aparecen en el tomo 24, 23 en esa parte o sea se saltearon 20 tomos sí y el final es eso los maniquí entonces tienen que enfrentar los maniquitos a la abuela joya termina ahí la película y malísimo malísimo lo de Tucker yo quiero yo quiero el Tucker de brother junto o sea a mí tráigame el toque malo que lo cagan a tío claro no acá es un tipo que sobrevive y se escapa y se convierte en el final de la película malísimo cuestión que cuestiona todo esto como no le salió tan bien bueno se quedó todo ahí frenado a lo de full metal pero 5 años después decidieron lanzar full metal 2 y 3 que vendría a ser la venganza de Scar y el final ahí adaptarían todo lo que falta de todo lo que ellos esquivaron y son más más están mejor adaptados de la obra original digamos directamente del manga muy resumido pero está adaptado en la primera suponete aparece Hughes pero a Hughes no no lo mata María Ross cuando está está transformado el el pecado digamos está diciendo que Hughes muere oh muere no sabía boludo no sabía bueno cuestión que cuando Mustang todo el el problema de Mustang de la venganza y todo eso acá no te lo muestran porque obviamente van acelerados y María Ross cuando aparece transformada no sé por qué aparece transformada porque en realidad María Ross no la había matado y bueno ahí Mustang trata de 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 solucionar todo el temita y no un despelote hicieron con eso pero bueno estaba adaptada por lo menos la la parte que 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 Mustang mata a la loca le pijeron a la primera le pijeron a la primera o sea se comió todo el garrón y sin embargo hicieron dos películas más yo no entiendo eso y bueno en la segunda que es la venganza de Scar obviamente el protagonista de Scar empieza en la parte de cuando aparece el alquimista de plata ese alquimista me gustó en el manga cuando aparece el alquimista de plata que Scar lo quiere matar que de hecho lo mata ese es el inicio digamos de la película y después aparece bueno Ed y Al y todo y bueno se enfrentan a Scar empiezan a pasar todas las cosas que pasan en el manga todo de la misma forma después en la porque continúa ahí y en la tercera película que es el final nos van a mostrar todo lo que es el último arco nos muestran lo que es la muralla de Bridge nos muestran a la hermana de Armstrong pero dos minutos o sea llegan ven la muralla lejos entran a la muralla está el pecado abajo sale el pecado pasan un par de volveces pum listo no aparece más la muralla de Bridge o sea el fuerte de Bridge no aparece más la guerra que hay con los otros que quieren pasar que quieren invadir la muralla olvidate eso no lo pasa lo pasan todo muy rápido algunos enfrentamientos de Bradley pocas apariciones ahí de los de los pecados todo todo muy muy resumido hasta llegar al final o sea también aparece la maestra de los chicos pero aparece de una forma diferente no aparecen en la carnicería aparecen con Hockenheim aparecen cuando a Hockenheim le quieren robar en la carreta ¿entendés? todo todo muy muy resumido muy rápido para meter 20 tomos 22 tomos en dos películas y el final lo mismo ¿por qué me spoileas todo tu manija? ¿por qué? porque si da gusto mi señor media mexicano entonces no se lo recomiendas a nadie esto ¿quién lo tiene que ver? nadie que sea el pedo que se yo el que le viste los likes a mí me gustan los likes pero bueno ya empezó mal ya empezó mal ¿eh? ahorita va a estar todo maneja si no viste el anime del manga es más perdón en la tercera película cuando aparecen los maniquí como tienen que aparecer Al dice no Ed perdón dice otra vez ustedes dice otra vez voy a tener que matar los mismos dice claro haciendo referencia a la cagada que se mandaron en la película 1 de que los introdujeron en un momento que no tenían que aparecer y la arreglaron de esa forma como diciendo ya aparecieron de vuelta porque si Ed no decía nada quedaba como que descolocado lo que había pasado en la primera temporada que habían aparecido la primera película la arreglaron con una línea ¿te das cuenta? sí la arreglaron con una línea entre comillas mientras está peleando dice arreglar entre comillas sí así que en resumen eso el que tenga tiempo de mirarlo y le guste los efectos algunos están buenos algunos disfraces e interpretaciones están buenas la de Armstrong no le falta mucho músculo y bueno eso nomás y si tengo tiempo ¿podría jugar a los videojuegos o qué onda con eso manija? y si querés jugar podés jugar porque en el 2004 o 2005 no me acuerdo para la Play 2 salió un juego y yo me enteré mejor dicho perdón yo ese juego lo tuve pero me enteré hace poco cuando me puse a leer el manga de que tenía un prólogo en el tomo 8 al final del tomo 8 tiene el prólogo de espera a ver cómo se llamaba esto Full Metal Alchemist and the Broken Angel este prólogo de 10-12 páginas que es un capitulito nomás es de una piba que tienen que escoltar y tratar de que no la secuestren más o menos viene por ahí el tema del prólogo después pasamos al tomo 23 y tenemos el prólogo de un juego pero esto para la Nintendo Wii este es de un príncipe de otro país que viene que no sé si era bueno está Xi'an estaba Ishbali y este no sé de qué país era de otro país que han inventado por ahí porque no recuerdo haberlo visto en el manga anteriormente y bueno Scar trata de atacarlo al tipo de este o sea que trata más o menos de eso de que ellos tienen que defenderlo de los ataques de Scar y de otros más al príncipe este y lo bueno de este es que tiene dos prólogos porque en el tomo 24 continúa el mismo prólogo con el tipo este de que lo tratan de asesinar y nada más de eso trata y de que siempre me confundo de que Edward se mete entre medio de un tiro de que lo van a asesinar y lo lastiman a él ahí termina el segundo prólogo después la jugabilidad y todo de Play 2 y los gráficos en su momento obviamente de Play 2 a mí me gustaron mucho era buenísimo los efectos de la quimia todo cuando ibas arriba del tren todo todo era buenísimo es de hecho como empieza el segundo live action que es arriba del tren es lo mismo que en el juego después el otro juego de la Wii no tengo ni idea porque no lo he jugado el otro salió el otro si salió más adelante en 2008 creo que era la mayoría de estos juegos salieron bueno por la compañía Square Enix porque tiene una compañía de videojuegos que también tiene manga como habíamos dicho al principio y después otros son de Bandai bueno ahora creo que se llama Bandai Nanko y bueno como decía maneja incluso algunos por Nintendo pero como siempre me parece que cuando algo realmente masivo y popular termina generando eso como diciendo bueno tiene todas diferentes adaptaciones traslaciones a diferentes series a diferentes medios porque bueno tiene que ver con esa serie en particular pero bueno esta serie terminó acá o van a seguir choreando en el presente que piensa hacer la autora alguien sabe fue el metal si pude no no creo que termina está hecha para que termine así de esa manera no nos deja algo abierto para hacer una secuela que te va a hacer la historia de los hijos de Echo en Wendy no me parece que ya está una precuela alguna historia así como 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 que van a tener hijos no me estoy spoileando para mí cierra para mí la manera que está escrito por lo menos el manga cierra ahí no creo que haya un y tampoco la autora después tiene la autora tiene una tiene un manga hoy en día un manga que está este que está serializado hasta el día de hoy que se llama show me not to guide que arrancó en 2021 y sigue en publicación o sea supongo que debe estar entretenida con eso y como tiene los mismos diseños puede ser una continuación de full metal si es cierto no pero mucha gente quiere full metal más que nada para mí por la historia viste que es una historia que tiene un inicio y un final todo de corrido nada fuera de eso porque vos sabés que van a tratar de recuperar lo que perdieron y tratar de conseguir una piedra de filosofal o sea el transcurso del viaje que hacen ellos es todo por ese motivo entonces no hay nada más que agregar no hay nada más que sacarle jugo entonces para mí que es muy querido por ese motivo cuanto mucho después de muchos años puede surgir una remake del anime una tercera versión después de mucho tiempo innecesaria para mí pero cuanto mucho eso no hay necesidad de la secuela ¿qué van a hacer? ¿que Edward y Al vuelvan a mandarse una cagada y vuelvan a parar sus cuerpos? nada ya está pero no tiene sentido pero no tendría sentido porque no sé si decirlo al spoiler pero al final con lo que pasa con él no tiene sentido ya no no lo voy a decir pero no puede seguir o sea ya está no puede seguir ¿qué chiste tiene? tendría que ser para mí él tendría que ser el protagonista al tener tantos personajes secundarios podrías contar la vida de alguno de esos personajes o alguna precuela algo un spin-off del ejército del ejército de The Mustard o contar la guerra de Isma que si alguna volvés así pero nada no más que eso eso sí o si no por ejemplo tipo una precuela como dice con el padre de Edward y Alfonso o sea me parece que va de la película sea muy triste sea muy triste te quedé pegado un tiro en cada capítulo es cierto si no que se vayan por Jean y listo con el rey con los 800 hijos y el que quiere conseguir la inmortalidad buen personaje ese me gusta ese está bueno sí que de hecho en el live action está muy bien interpretado si bueno algo más al respecto de estos de estos tres ejes si no podemos ir a la yo quería hacer una pregunta este año bueno en realidad estamos en 2024 que había prometido Ibrea que iba a sacar de esta serie en una especie de data book iba a sacar que para cuando lo subamos ya lo sacó con tamaño a 5 justamente que combina con qué con la que se van de fulmente de Aquimis ay perdón yo me había olvidado de eso son los 20 años el tomo recopilatorio ese de los 20 años de la autora sí aparte es como que es uno y eso está eso está bueno eso sí lo quiero que lo saquen sí sí ya está anunciado pasa que lo vienen pateando me parece que bueno que eso también este es digamos una una señal de bueno una pregunta que yo decía que que hice dentro de los ejes como para hacer de conclusión es si se puede considerar a Fullmetal Alchemist un clásico del manga yo creo que hoy en día en mi opinión podría decir que sí no sé qué opinan ustedes yo creo que sí por el público que tiene por la repercusión que ha tenido por pasar ya 20 años desde el inicio y siga teniendo un fan hacer ritmo y seguir teniendo adaptaciones nuevas como los live action de Netflix para mí que sí lo que va a pasar con Shinkei no Kyojin a pesar de que Fede diga que no pero yo pienso que va a pasar para mí también sí yo considero que sí que va a ser un clásico además porque es de esos pocos shonen que llevó a la pantalla televisiva que quedó fuera de lo que es el Neketsu o sea pocos shonen que van para otro lado y que la pegó bastante entonces por ese lado creo que va a quedar recordado como el shonen supremo en este tipo de trayectos de una historia más lineal qué sé yo pero sí va a ser considerado un clásico dentro de nicho de fandom no le pidas no pongas a la misma altura que sella por ejemplo pero sí 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 creo que cumple de hecho ya me acuerdo de cuando salió por allá full beta la primera serie llegó en el 2005 y ya en ese momento mucha gente hablaba esto va a ser un clásico para darle más tiempo bueno el tiempo ya pasó ya estamos en 2023 entonces va a subir en 2024 y sí a esta altura ya es un clásico rotundo y meritorio que sin fanservice sin combate sin nada de esas boludes a mí me parece que por ejemplo bueno podés compararlo con Sensei con Sailor Moon hasta te diría con Evangelio con Neogénesis Evangelio porque es como que en esa época estos estos mangas estos animes estuvieron en la televisión en canales infantiles o por ahí en canales más en la televisión abierta y me parece que eso le dio una masividad en la época Fullmeta también Fullmeta es uno de los últimos que llega a la televisión claro sí pero no tenía el mismo alcance o no tenía la misma masividad que en los 90 me parece que lo se miraba pero para mí para mí que no sé no no para mí no era dato lo tuyo una opinión sin dato vos fijate Fullmeta fue el anime más popular en un canal que transmitía todo anime o sea te destacó bueno justo lo quería comentar me parece que cuando sale en ese canal de televisión dedicado es como el más popular y me parece que termina convirtiéndose como en ese clásico instantáneo de ese momento que vos decís bueno hay un montón de otros más y por la cantidad de capítulos que tiene también me parece que también se lo juega como a favor bueno entonces si lo podemos poner a la par de cosas en seguida por ejemplo no sé hay una contradicción ahora a mí no pero me lo fundamentan así no estamos hablando de clásico clásico o una obra maestra es un clásico es una obra que puede trascender su contexto y su tiempo como diciendo bueno en un momento en particular como otro si no es una serie del momento de moda que tenemos un montón para eso buscan el catálogo de Ibrea o de Panini que hay un montón de series que vos decís ese año salen la gente habla y lo que sea y después dentro de 5 años nadie la va a leer nadie la va a recordar esta serie en particular tiene su característica trascendió ¿qué decía la láser en su momento? porque sé que ha salido un número pero ustedes están más duchos con todo eso así que cuéntame tuvo tapa de la láser que sería como un elemento importante porque ¿cuál es el número de la láser que tiene? la 34 la 34 lo que pasa es que las dos láser que tiene nota de Full Metal Aquimis fueron antes de que finalice la obra sí pero bueno como que ya había una cuestión de la gente o como que ya había algo como diciendo bueno sabemos que esta obra es importante ¿había una teoría conspirativa o algo de eso? inclusive a ver si hoy hablamos de que existe la posibilidad de que tenga una edición Cancerman ya es un clásico ya está la serie de moda no va a salir en formato Cancerman de vuelta acá en el país y después la otra cosa de que tienen cierta popularidad que a veces se puede ver en las convenciones de anime o en estas convenciones donde hay gente que tiene cosplayers de los personajes o los tatuajes los tatuajes yo quiero hacerme el tatuaje de los homúnculos ¿cuál querés? el dragón que tiene los homúnculos el dragón comiéndose la cola que eso no hablábamos los simbolismos que tiene los obroboros justamente el obroboros claro le mandamos saludos a Maxi Gritos no mentira ya no son en la cara o en el cuello el hombro el hombro el hombro así te bajás la remerita y lo mostrás así claro claro mirá así y ya está y a la cama a la cama dale con esas remeras escotadas claro 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 bueno es un detalle que emitimos que en la quimia el soroboro representa la unidad de las cosas esto de que los materiales y descrito nunca desaparece sino que simplemente va cambiando de forma en el ciclo quiere que sea el dragón devorándose la misma cola si exactamente es como que todo como que como que todo justamente es lo que se transforma digamos que nunca nunca se pierde claro no hay un principio ni un final cerramos con eso entonces algún comentario más lean en coelo no gracias coelo por recomendarme full metal gracias pablo puede inspirar a hiromu o a harakawa si que lejos llevaste a quien a coelo dice la señora bueno vamos a cerrar con esto vamos a rescatar a Aileen vamos a salvarla de este lapsus esto fue el escucho con mi quiero hablando sobre una serie que se llama full metal alchemist pero en realidad tiene un nombre en japonés que por lo general los otakus deciden no pronunciarlo gracias a todos por escucharnos y nos vemos la semana que viene adiós 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 Erico gracias de joder con este programa jajaja